Como te hago entender que nadie extraño más Que nada me hace falta más que tu presencia Que nada me lastima, como lo hace tu ausencia Como te hago entender que nadie extraño más Como te hago entender que mi vida sin ti es solamente tiempo que pasa sin ti Como te hago entender que me faltas Como el aire, como el agua para vivir Como te hago entender este sabor amargo El sabor de derrota que crece en mi boca cuando tú no estás Como te hago entender que se me rompe el alma Y no puedo evitarlo cuando tú te marchas Cuando no sé de ti Como te hago entender que es más fuerte que yo Que no quise de ti enamorarme Como te hago entender que me faltas Como el aire, como el agua para vivir Como te hago entender Como te hago entender este sabor amargo El sabor de derrota que crece en mi boca cuando tú no estás Como te hago entender este sabor amargo Como te hago entender que se me rompe el alma Como te hago entender y que más puedo hacer para complacerte Con todo lo que te digo no logro convencerte Te canto esta canción, quiero saber tu decisión chica Como te hago entender, como te hago entender Como te hago entender este sabor amargo Este sabor amargo que crece en mi boca Ese vicio de aquí que no puedo romper Como te hago entender, como te hago entender Quiereme y verás que de quererme Negrita, nunca te arrepentirás Oye Cristian Yo soy el sonero feliz Vamos Como quieres que te haga entender Si yo te doy lo que pides Mi vida Ternura Que yo te haga entender También mucho cariño Como quieres que te haga entender Y cuando te vas en las noches Si tú quieres Como esperando por ti Que yo te haga entender Que nada, 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 nada es verdad Y por eso Yo te doy Gracias La versión me llegó al pelo Vamos 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 Y por eso Cuántas veces te tengo que perdonar Cuántas veces tú me vas a engañar En esta vida tú me debes perdonar Y ese amor que sentía porque es un recuerdo nada más Tú me dices que por mí la vida da Tú me dices que sin mi perdida estás Pero qué extraña manera de amar Tú tienes mi vida Si no estás a mi lado de tu promesa siempre te olvidas Cuando te encuentres en mis brazos con tus miradas tú me castigas Si no me quieres Da la vuelta, la puerta está abierta, no regreses más De esta amargura y engaño quiero olvidar Quiero encontrar ese amor que no me da Si no me quieres Porque seguir sufriendo ya quiero terminar Y algún día tú comprenderás Que como yo nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará Cuántas veces te tengo que perdonar Cuántas veces tú me vas a engañar El amor que sentías por mí no supiste cultivarlo Pretendiendo que eras mía Pretendiendo que eras mía Pero todo por engaño Cuántas veces te tengo que perdonar Cuántas veces tú me vas a engañar Cuántas veces tú me vas a engañar Cada vez quete como tú me vas a engañar Cuántas veces tú me vas a engañar No te amag besten lässt estar con los graphitos Caíz ne Gift Cuéntas veces tú me vas a engañar Cuántas veces tú me vas a engañar Com την feliz Cuántas veces tú me vas a engañar Éligar cómo te vas a engañar Cuántas veces tu pemas De ti no quiero nada un nuevo amor yo voy a encontrar Que me comprende y me sepa amar De ti no quiero nada un nuevo amor yo voy a encontrar Y es que de ti ya no quiero nada yo lo que me doy es felicidad De ti no quiero nada un nuevo amor yo voy a encontrar Quiero buscar una nueva vida donde reine amor y paz La tumba que ya te llama y el tambor que la reclama Y un coro que dice así Y un coro que dice así Escucha usted la esencia de Guaguangó Escucha usted la esencia de Guaguangó La tumba que ya te llama y el tambor que la reclama Y un coro que dice así Y un coro que dice así La tumba que ya te llama y el tambor que la reclama Esta inspirando esta linda inspiración negro Escucha usted la esencia de Guaguangó Y aquí queda demostrado perfecta combinación con mi son Escucha usted la esencia de Guaguangó Que la yunqueña es la más buena Toca salta con sabor y honor Escucha usted la esencia de Guaguangó Pero que rico que rico y que lindo se baila en Guaguangó En el salón Escucha usted la esencia de Guaguangó Escucha usted la esencia de Guaguangó Escucha usted la esencia de Guaguangó Escuchalo, escúchalo que es sabroso La esencia la traigo yo pa' que goce Escucha usted la esencia de Guaguangó Ay mira como baila, como baila ese pollito La yunqueña se botó La yunqueña se botó Porque me miras así Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Ni me simules tus ganas Eres tan bella y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que por eso es la última vez Y el orgullo puede esperar Ven no me arrepiento en el piso donde sea Te tomaré Te tomaré Que bello cuando me amas así Y muerdes tan aparte de mí Que bello son tus celos de hembra Que sientes cada vez que me voy Mientras me visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marcar Confiada tú te acercas Confiada tú te acercas a mí Y bebo de tus manos el té No eres tan bella y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que por eso es la última vez Y el orgullo puede esperar Ven no me arrepiento en el piso donde sea Te tomaré Que bello cuando me amas así Y muerdes tan aparte de mí Que bello son tus celos de hembra Que sientes cada vez que me voy Y yo que te deseo a morir Y que haré cuando te vayas Si ya no puedo vivir sin ti Y yo que te deseo a morir Cuando yo veo tu cuerpo belleza Como me haces sentir Y yo que te deseo a morir Ya no te mueves los labios Dame tus besos despacio Entre caricias te quiero sentir Y yo que te deseo a morir Cada minuto, cada instante Cada segundo, cada parte Pequeña del tiempo eres tú ¡Cayumba! 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 Y yo que te deseo a morir Más cuando a solas estoy en casa Me siento a morir Y yo que te deseo a morir Y yo que te deseo Te deseo a morir Y yo que te deseo a morir No te tengo a mi lado Yo sé que voy a morir Cañumba Ven, bótate Ven, bótate Ven, bótate Timbalero Ven, ven, bótate Timbalero Ven, bótate Timbalero Te invito a tocar Es la rumba Es la rumba que ya va a empezar A ti, batimbalero Te invito a tocar Es la rumba que ya va a empezar Y sigue la clave Y a fin el cuero Y sigue la clave Y a fin el cuero Y sigue la clave Y a fin el cuero Repica fuerte Tú, 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 tú Timbalero Y sigue la clave Y a fin el cuero Repica fuerte Tú, 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 timbalero Más timbal Para los rumperos Más timbal Pide la rumba Más timbal Para los rumperos Más timbal Para los rumperos Dicen que de los arceros Que tú eres el primero Y lo digo yo Más timbal Para los rumperos Ven y pon Ven y pon La gente a gozar Me bótate Timbalero Más timbal Para los rumperos Más timbal Más timbal Más timbal Pide la rumba 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 Me bota de tímpalero Me bota de tímpalero Paz, pa' los rumberos Paz, tímpal Me bota de tímpalero Lo digo yo Paz, tímpal Me bota de tímpalero Paz, tímpal Paz, tímpal Qué bueno Para los rumberos 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 Sigue, 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 sí, sí Para los rumberos Sigue, 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 sí, sí Me importa de timbalero, qué bueno Más timbal para los rumberos Pero qué más timbal, sí, sí Pero qué más timbal, eso es lo que quiero Más timbal para los rumberos Con el fri, 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 fri Con el fra, 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 qué bueno Más timbal para los rumberos Sigue, 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 sigue la clave Yo sé que de eso tú sabes Más timbal para los rumberos Pero qué más timbal Pero qué más timbal Pero qué más timbal Pero qué más timbal Sí, sí, pero qué más timbal Pero qué más timbal Pero qué más timbal Pero qué más timbal Eso es lo que quiero Me importa de timbalero, qué bueno Martínbal para los rumberos Pero qué más timbal Sí, sí, pero que más timbal Eso es lo que quiero Más timbal para los rumperos Sigue, 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 sigue la clave Yo sé que de eso tú sabes Más timbal para los rumperos 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 Pide la rumba, pide la rumba Pide la rumba Pide la rumba ¡Qué bueno! Para los rumberos 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 Déjame vivir mi vida Dos maneras que te ha incitado a contar Que yo para complacerte me tengo que retirar Tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío, cada loco con su tema Tu situación me da pena, pues vives del criticar Y ahora que tengo las armas yo te las voy a entregar Mucho menos me digas, ¿cómo he de ganarme el pan? Déjame vivir mi vida, siempre que haga lo correcto Vive tu vida tranquilo que yo, con la mía estoy contento No sé qué mueve en tus formas y tus maneras que te ha incitado a contar Que yo para complacerte me tengo que retirar Tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío, cada loco con su tema Tu situación me da pena, pues vives del criticar Y ahora que tengo las armas yo te las voy a entregar Mucho menos me digas, ¿cómo he de ganarme el pan? Tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío, cada loco con su tema Yo también canto esta inspiración Y orgulloso de poder llevar el apellido de mi vieja Tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío, cada loco con su tema Tengo lo mío y con esta salsa sabrosa demuestro al pueblo la otra cara de la moneda Tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío, cada loco con su tema Déjame vivir como quiero y vamos a gozar esta salsa Y ahora sí se puso buena Tranquila mami Laura Échame la bendición Azucarota Tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío, cada loco con su tema Yo canto con cadencia, nunca con estridencia Pues me enseñaron en mi hogar que hay que tener conciencia Tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío, cada loco con su tema Si estuviste cerca de mi crianza Me acompañaban el deporte y el tambor Pregunta en la calle calma Tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío, cada loco con su tema Esta vagancia de salsa es la que te traigo aquí Me la trajo Juan José y yo la quiero compartir Yo tengo lo tuyo, yo tengo lo mío, cada loco con su tema Cada loco con su tema Un abrazo a primo caralito que desde el cielo se lo goza de veras Cada loco con su tema Con esta me despido un saludo a mi familia sin veras Cada loco con su tema Yo no quería quererte Yo no quería quererte Y no lo pude evitar Yo no puedo defenderme Pero a mi corazón no lo puede saltar Yo no sé mi amor que hago buscándote Si no te gano pierdo libertad Yo no sé mi amor que hago buscándote Si yo no me quiero enamorar Hago en silencio mis besos Respirete sin voltear Porque al besarte me pierdo Pero a mi corazón no lo puede saltar Pero a mi corazón no lo puede saltar Yo no sé mi amor que hago buscándote Yo no sé mi amor que hago buscándote Si no te gano pierdo libertad Yo no sé mi amor que hago besándote No sé mi amor que hago buscándote Si yo no me quiero enamorar No sé mi amor que hago buscándote No sé mi amor que hago buscándote Si no te gano pierdo libertad Si no te gano pierdo libertad Pero no me quiero, no quiero, no quiero, no quiero No me quiero enamorar Yo no sé mi amor que hago buscándote Yo no sé mi amor que hago buscándote Y ahora mi corazón ya no encuentro explicación Para seguir buscándote Yo no sé mi amor que hago buscándote No sé mi amor que hago buscándote Si yo no quiero vivir pensándote, pensándote Música No sé mi amor que hago buscándote Te lo agradezco pero no Te lo agradezco mire niña pero no No quiero enamorarme No sé mi amor que hago buscándote No llores por mi Deja que me vayas No quiero verte sufrir Y te lo digo yo Jericho Jardín Buscándote Buscándote Besándote Besándote Buscándote Tú estarías todo el día Besándote Porque tú eres mi alegría Si me das un beso Quiero el cuerpo Besándote Yo me enfermo Buscándote No sé mi amor que hago buscándote Yo no me quiero enamorar Baracaníguara Baracaníguara Cuancuara cunanito nos vamos a fumar Una huecunena, baracaníguara De la bocunona la nombre Para pocuneno, vacaca cunano Y estar en la onda de taco cuneca Eso me dijo Mari una vez a mí Cuando yo era un cocorroco no culo yo Y yo le dije dame para yo probar Cuando lo hice ese ojo me cayó muy mal Me dio un ato, me dio un mareo Me daba vuelta al mundo y náuseas por demás Ganas de ir al baño Pa' agacharme allá Sudaba mucho Demasiado bastante Y me cayó una risa Que yo no podía aguantar Le preguntaba ¿Qué era esto? Me contestaba En la baraca en Iguara Intenta dando A ti la pálida Intenta dando A ti la pálida Esta es la pálida De la baraca en Iguara Esta es la pálida De la baraca en Iguara Eso me dijo Mari una vez a mí Cuando yo era un cocorroco no culo yo Esta es la pálida De la baraca en Iguara Esto es la pálida De la baraca en Iguara Y yo le dije dame para yo probar Cuando lo hice ese ojo me cayó muy mal Esto es la pálida De la baraca en Iguara Esta es la pálida De la baraca en Iguara Me dio un ato, me dio un mareo Me daba vuelta al mundo y náuseas por demás Y mi consejo para la juventud de ahora Déjelo donde está Y no lo traiga para la ciudad Si va Vamos nene Esta es la pálida De la baraca en Iguara Esta es la pálida De la baraca en Iguara Para 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 la baraca en Iguara Oye, que te pasa amor, te pido perdón, si en algo he fallado Oye, no será verdad, te quiero volar, dejándome a un lado Soy el único que te entiende, el único que te escucha El único que llamas siempre, cuando te hace falta ayuda Soy el único que te entiende, soy el único que te ama Conmigo no tienes todo, sin mí no tienes ganas Oye, vamos mírame, que puedes pedir, que no te haya dado amor Oye, piénsatelo bien, y si hay alguien más, mucho cuidado Soy el único que te entiende, el único que te escucha El único que llamas siempre, cuando te hace falta ayuda Soy el único que te entiende, soy el único que te ama Conmigo no tienes todo, conmigo no tienes todo Y sin mí no tienes nada Soy el único que te entiende, el único que te ama Oye, ¿qué te pasa mi amor? Si yo te quiero, mi nena, noche y madrugada Soy el único que te entiende, el único que te ama ¿Qué te pasa mi amor? Yo te pido perdón, no querrá volar, dejando sola mi alma Soy el único que te entiende, el único que te ama Ten mucho cuidado mi amor, si no me llamas Porque pienso en ti, mi amada Soy el único que te entiende, el único que te ama Se oscurece mi vida entera, cuando siento que de mí te aleja Soy el único que te entiende, el único que te ama Soy el único que te entiende, soy el único que te ama Que te ama Que te extraña Que te ama Que te extraña Que te ama Recordándote mi almena Que te extraña El sueño en mi almohada Que te ama Porque te quiero, mi amada Na, 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 na LAMB, LAMB, li mapas TAMB, LAMB, 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 LAMB—O feels the bookstaching sickwns aquel ver Dicen las buenas lenguas, dicen las buenas lenguas Y la mía que es tan sabrosa, lo repite Que aquí llegó sabor, tocando la rumba buena Báilala tu misoción, a tu manera Y ahora aquí con mi canto, hago este llamamiento Bailen toda mi canta, amigo aguanto ya Ay, pero que aquí llegó caballeros, sabor los rumberos nuevos Ay, pero que aquí llegó sabor los rumberos nuevos Ay, pero que ahora yo vengo arrollando Oye, yo vengo cantando con sabor frivado Aquí llegó sabor los rumberos nuevos Señoras y señores, es un placer para mí presentarles a sabor los rumberos nuevos Gadiel Piñones es el timbalero Antonio Tapia en las compras José Madrid en el piano Luisito Rivera es el bococero Eddie Resto en el bajo Tom Malón en la trompeta Emérito Banites en la flauta y el barico Ricardo Montañez en el primer trombón Director musical, Yanni Torres En las cuerdas vocales, su servidor Ángel Luis Canales En las cuerdas vocales, su servidor, su servidor, su servidor Que chévere, que chévere, y traigo lo que quiero Un sabor, que chévere, y traigo el pan y el sabor Con salsa, el sabor, el sabor Ay, pero que no te guíen una esquina Ay, ven a bailar mi luma bolina Oye, ay, que aquí llegó sabor Que aquí llegó sabor Ay, pero que mira mi canto a Puerto Rico Ay, yo le doy sabor Ay, ven para que baile Ay, ven para que no te mi rico rico, sabrosito Ay, pero que aquí llegó sabor Sabor, lo rumor Ay, ven para que chévere, y traigo Los que quiero un sabor Ay, ven para que chévere い traigo otra vez Oye, confesar Sabor, lo rumor Oye, pero que elige tú Que canto yo, Juan, Juan, Coimbra Sabor no rumbe el nuevo Ay, pero un quesador con salsa Sabor no rumbe el nuevo Soy la voz que dieron por muerta Soy la voz que nadie quiere escuchar A menos que cante en tono de hipocresía Llevando una melodía que nadie quiere cantar Soy la voz, soy la voz Soy la voz que grita cuando hay silencio Soy la voz que calla para escuchar Aquel que siempre canta sin fuerza, sin valentía Por eso todos los días yo canto por no llorar Soy la voz, soy la voz Soy la voz que siempre te acompaña Soy la voz que nunca dice que no A menos que tú lo impidas Yo siempre te voy a ayudar Cantándote mis canciones Que tú puedas recordar Soy la voz, soy la voz Soy la voz que dieron por muerta La que tanto comenzaron y jamás pensaron Que hoy estuviera de vuelta Soy la voz que dieron por muerta Pero esta voz nació en el pueblo Y a mi gente representó Soy la voz que dieron por muerta Una voz para la historia Continuando la leyenda Soy la voz que dieron por muerta Soy la voz de la esperanza Que acabó con la tragedia Pero esta voz nunca muere Porque esta voz es del pueblo Mi gente Soy la voz que dieron por muerta Soy la voz del niño Soy la voz del padre Soy la voz de la abuela Soy la voz de cualquiera Soy la voz que dieron por muerta Soy la voz del sentimiento Por eso rompo toda barrera Soy la voz que dieron por muerta Y la dieron por muerta ¿Cómo? Y eso a mi me rompe el coco Soy la voz que dieron por muerta Sigan durmiendo de este lado Que en el caballo sigo trepado Como un loco Soy la voz que dieron por muerta Soy la voz que dieron por muerta Soy la voz que dieron por muerta Soy la voz de la tradición Del maestro continuación y quien lo niega Soy la voz que toca tu puerta Abre la puerta de tu corazón Con esta voz formamos la fiesta Soy la voz del sentimiento Me liberé, me liberé Me liberé, me liberé Me liberé, me liberé Gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé Gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas Que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas y de escrupulos Me liberé de oria y socorritos Me liberé de nacida, de rebeca, de holca, de amar y seca y de giselle Me liberé también de raquel Gracias a Dios me liberé Me liberé de mariela y de fe Gracias al cielo me liberé Me liberé Me liberé de mujeres perversas Que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas y de escrupulos Me liberé de oria y socorritos Me liberé de nacida, de rebeca, de holca, de amar y seca y de giselle Me liberé también de raquel Gracias a Dios me liberé Me liberé Me liberé de mariela y de fe Me liberé de mariela y de fe Gracias al cielo me liberé Me liberé Todas me insultaban, me decían mujeriego No te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres de la forma Y no sé por qué será Todas me insultaban, me decían mujeriego No te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres de la forma Y yo me pregunto y yo no me explico Qué razón ellas tendrán Por eso no tuve que hacer Me liberé, me liberé Gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé Gracias al cielo me liberé Que yo no quiero ver complicaciones Por eso me liberé Fueron de estas las presiones que me puse en los patines Me puse en bolines y tuve que correr Yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Tú no eres egoísta Me querías solo para ellas Para ellas nada más Y así no puede ser Yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Recuerdo a mi madre cuando les decía Bendita eres un muchacho bueno Si te sumó, me liberé No quiero más complicaciones Por eso me liberé A todita le quiero decir Que el amor hay que compartirlo Y si no, I'm sorry Goodbye my girl Música 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 Los libres, libres de mi tierra Más complicaciones yo no quiero para qué Que soplencen de sonido y ya yo no quiero saber Más complicaciones yo no quiero para qué Ahora soy libre, sin problema buena vida me daré Sí, liberé, liberé, liberé Sí, liberé, liberé, liberé Más complicaciones yo no quiero para qué Yo no quiero que me digan lo que yo tengo que hacer Más complicaciones yo no quiero para qué Yo no quiero la talenta de todos, ya me cansé Sí, liberé, liberé, liberé Sí, liberé, liberé, liberé Soplencen de sonido y ya yo no quiero saber No quiero que me digan lo que yo tengo que hacer Ahora soy libre, sin problema buena vida me daré Que yo no quiero cantar, la talenta de todos, ya me cansé Soplencen de sonido y ya yo no quiero saber Ya no quiero que me digan lo que yo tengo que hacer Ahora soy libre, sin problema buena vida me daré Que yo no quiero cantar, la talenta de todos, ya me cansé Sí Que yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé, si me siento bien Me liberé, me liberé Pero no quiero más complicaciones Por eso me liberé Me liberé, me liberé Lamentablemente hemos llegado al final de esta transmisión Gracias por estar en sintonía Esperemos que haya sido de su agrado Que la pasen bien Será hasta la próxima Se despide de ustedes Boricua Leifradio y este Servidor Manuel Ramos Que la pasen bien Muy buenas noches Yo sé que no te gustó Que yo plantara bandera Pues lo que dice mi voz Oye sonero Se repite donde quiera Tú te creías Que eras dueño de todo Y me decías Que el mundo andaba a tu modo Y de repente llegué Sin echármelas de fiera Y te resultó al revés Porque yo planté bandera Con humildad Con humildad Con mis sencillas Con facilidad Dile el mensaje a que Para de que Yo sé que no te gustó Que yo plantara bandera Pero a lo hecho pecho También yo tengo derecho Pero a lo hecho pecho También yo tengo derecho Oye que tú cantabas Tu canción cimarrón Y yo estaba en el acecho Pero a lo hecho pecho También yo tengo derecho Por más que nos tire Entre la banda Y el guarachero Que la gente esperaba Nosotros estamos rechos Pero a lo hecho pecho También yo tengo derecho Oye que unos se tiran de espalda Y otros se tiran de pecho Pero a lo hecho pecho También yo tengo derecho Ayer Salsa para gozar La comida está lista Vengan a comer No olviden la base del cerebro Cuidado, cuidado, cuidado Que voy pecho También yo tengo derecho Oye cantándole a mi gente Que yo me siento satisfecho También yo tengo derecho Yo creía que yo no la tiraba Y aquí me tiene derecho Si me invitan poniéndose Mi apago Es que lo que hago Es que lo que hago Es que lo que hago es también fecho Pero yo estaba en el acecho Cuando se tiran de espalda Mira que te tiran de pecho También yo tengo derecho Ayer También yo tengo derecho Ayer Ayer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!